Y es el puro sabor Apocalipsis 21 Esa es la gente que alaba al señor Esa es la gente que alaba al señor Esa es la gente que tiene gozo Que tiene fe y alaba al señor Esa es la gente que alaba al señor Esa es la gente que alaba al señor Esa es la gente que tiene gozo Que tiene fe y alaba al señor La mano arriba, la mano abajo Y moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo Y moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo Moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo Está moviendo de lado a lado la mano arriba, la mano abajo abajo moviendo de lado a lado Echa la gente que alaba al Señor Gaura la gente que alaba al Señor Echa la gente que tiene gozo que tiene fe y alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo La mano arriba, la mano abajo Y moviendo de lado a lado Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob soñaba Ángeles bajaba, ángeles subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía, era una escalera, la que Jacob soñaba Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La queja no pedía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La queja no pedía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La queja no pedía Pero que suelo Apocalipsis veintiuno Suezue Inconfundiblemente Apocalipsis veintiuno Con fuerza Inconfundiblemente